400 metros lineales de pavimento en concreto rígido acabarán con el deteriorado estado de esta vía que conduce al balneario El Rincón y el corregimiento de Sabana Crespo. Es una noticia excelente, tenemos 20 años de estar nosotros aquí en esta zona, que compramos unos terrenos y hasta ahora se ve que hay una disposición y una solución para el pavimento de esta zona, que la hemos esperado desde entonces. El proyecto ya socializado incluye más de un kilómetro de Placa Huella en la vía que conduce a la población indígena aruaca, donde también beneficiará a campesinos.